Te estás enamorando Sé que comentan el modo en que te miro No saben lo que siento Y siento verdadero Sé que no entienden que yo por ti suspiro Que casi estoy muriendo Intenso sentimiento No, que no me pidan alejarme Para eso es demasiado tarde No hay forma que deje de amarte Este es mi amor valiente Diciendo que te amo Mirándote de frente totalmente enamorado Y si alguien no lo entiende Que mira hacia otro lado Es demasiado fuerte y ya no sé cómo ocultarlo Dime si tú también Dime si tú también Te estás enamorando Te estás enamorando Te estás enamorando No, que no me pidan alejarme Para eso es demasiado tarde No hay forma que deje de amarte Este es mi amor valiente Diciendo que te amo Mirándote de frente totalmente enamorado Y si alguien no lo entiende Que mira hacia otro lado Es demasiado fuerte y ya no sé cómo ocultarlo Dime si tú también Dime si tú también Te estás enamorando Te estás enamorando Confiesalo, tengo que saber Si tu amor va a corresponder Este corazón que empieza a enloquecer Y mi razón Y mi razón Te grita que Peliaría contra el viento y la marea A capa y espada Si tú me lo pidieras Contra el mundo Si así tú lo quisieras Y si no basta Que baje Dios y lo vea Confiesalo, tengo que saber Si tu amor va a corresponder Este corazón que empieza a enloquecer Y mi razón Te grita que Peliaría contra el viento y la marea A capa y espada Si tú me lo pidieras Contra el mundo Si así tú lo quisieras Y si no basta Que baje Dios y lo vea Este es mi amor valiente Diciendo que te amo Mirándote de frente Totalmente enamorado Y si alguien no lo entiende Que mira hacia otro lado Es demasiado fuerte Y ya no sé Cómo ocultarlo Dime si tú también Dime si tú también Te estás enamorando